¡Narijaaay! ¡Vámonos! ¡Hostia! Cuidado con la botella, eh ¡Ahí está! ¡A tope! Voy a morir... ¿Cómo? ¿Rodolfo? ¿Dónde estás? ¡Rodolfo! Pues no soy yo ¡Eres la Segunda Unmuda! ¿Rodolfo? ¿Quién es Rodolfo? Voy a morir, pero quiero que sepas que te quiero, Rodolfo Siento todo lo que has tenido que pasar y no haber sido la mejor amiga que has tenido ¡Ya está! Primero el comunismo, después la URSS, después Putin, después Rusia, después el Boca pero escucha, si primero va el comunismo y luego la URSS y luego Putin, pero ¿cómo es eso así? y 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 que avisar de las cosas que está del pollo y le rescatamos entre todos y no se preocupe de nada es muchísima gracia de verlos a lo digo y empieza a faltarme el oxígeno bueno pues escuche no sea avaricioso y administrese bien las inhaladas esas de oxígeno y ya verá como todo acaba bastante rápido de acuerdo muchas gracias claro el que pone el aceite a tope y toque está lleno mierda como no va como no va a salpicar como no va a salpicar espérese hombre parece que estoy reflexionando sí pero roban carteras el caballero disculpe podría hablar con usted un momento estaba esperando sabría que vendíais a por mí el caballero que pueda hacer por favor para formar parte de su club claro que sí mire es aquí está aquí está mi moto está en mi moto es mía esto es una es una moto se lo super juro mire a ver escuchar de la que ha sacado esto lo ve a ver sube claro que subo pero no me la destroce por favor es sube espere sí que la he cerrado pero sube que sí que sí mire mire si su voz mire sí muy bien es suyo así a tope como se va para adelante que se venga el bloqueo y no déjalo ya fuera me pongo el casco para evitar que ustedes y lo sé para evitar cualquier accidente ahora mismo que pueda pasar por el coche y presi presi de hombre lleva lleva viniendo por allí diciendo que quiere entrar en nuestro mucho tiempo yo le veo con posibilidades puedo actuar de la gente se cree que rodolfo tontrofoso yo y la gente se cree que soy tonto solo porque soy tonto y alcohólico y además de tonto y alcohólico soy bastante tonto también igual se lo quita que se pone un placer sí pues sí que entonces lo tengo yo desde desde el día que catenicemos aquí a este chico es que es muy buena gente nada más les digo que me han contratado en el molinillo por pesado de lo pesado que soy de entrar y salir me pagan por no hacer nada caballero por obtener información información sexy escúchame tres y tres y seis y como yo y como usted caballeros es para que información sexy información sexy porque la información suculenta y jugosa como me voy a ti yo pongo la mano de mi voy a te caballero voy a tener yo tenía un bar de moteros en corte pero esta forma de actuar hace que pase desapercibido cuando soy un informante de primera ante de mí ahora mismo señor me da vergüenza ajena que lleva a mí me da vergüenza a su corte de pelo y no le digo nada caballero debatamos diálogo hemos porque siempre violencia entre moteros somos hermanos moteros de moto que lleva otra caso una bici no llevará otra vez con rueditas verdad les invito a que me inviten de verdad parezco muy tonto que soy peor y le admiro mucho en realidad le admiro muchísimo le detuvimos bueno estuvimos a punto eso de la policía sí pero que no estoy en servicio y no está de servicio de modo que ahora no bebe no porque la cerveza esa que me iba a dar igual de entender que bebo de servicio por la cerveza era sin alcohol claro claro y sin cerveza también verdad fue un error verdad engullirla en tres tragos entera se la bebió y luego se cayó al suelo como si nada hay que despiste más tonto por no me he bebido mi cerveza caballero me está gustando usted de beber en servicio sí y me turbo mola no se preocupe es lo que debería hacer el alcohol en general en la causa y solución de tres problemas del hombre no se me parece genial que le guste pero espero que ese detallito se quede entre usted y yo me explico por supuesto por supuesto todos los ms quiero que recaiga ante usted el peso de la ley hoy madre muy pesado eso es algo sexual y nos está viendo mustamante me gustaría que usted determina que no me va lo sexual a mí pero que no sexual que dice que no suelo captar muy bien las indirectas pero si ha sido una directa directa que como digas algo te meto dos hostias a bueno pues escuché si a usted le va eso yo me ofrezco pero luego me invita un whisky escuché que no que no he dicho nada de verdad solo he enviado meses diciendo que usted es alcohólica pero no he dicho nada a nadie son sólo meses meses de texto de texto y de texto que usted no esté bebiendo ahora señorita le invito a un wiki vaya la primera persona que no tienes ahora un puto duro y señorita no soy usted que yo trabajo en el molinillo pues si me han contratado por pesado para no hacer nada bueno pero un par de whisky podrás traer no un par y uno espérese aquí que se lo traigo o lo quiere dentro esperar a poco bueno pues escuche es que las caros que miren no me gusta pero quiero un wiki no le gusta esperar decidase señorita decidase no puedo gustaría que en cuanto acabe esta frase tener whisky ya en la mano si le voy a dar tiempo para acabar la frase y ya sabía que no era para que sabía que era hacia allí pero era para ver si usted sabía hacia dónde era dios mío casi no se ha ido sin duda estaba a punto de irse pero no le ha dado tiempo ahora tendrá que quedarse le tome gracias gracias para nada me iba a ir es que ha dicho de la llave nada nada que a mí porque me da sé que estaba vacío casi no 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 es más concentrado de modo que se evapora más rápido el suyo mejor de acuerdo escuche hemos empezado con mal pie pero ya te trae otro pero señorita de verdad está segura sí 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 pero como que sin hielo señorita está jugando a ser alcohólica menudo también es claro que claro que te sirve lo mejor de lo mejor de lo peor de todo lo peor que tengo es lo mejor de lo peor técnicamente no me gusta mierda de verdad ya pero no hablemos de mí sé que hay una tensión especial entre nosotros lo supe desde que nos conocimos el otro día en un momento que no recuerdo ¿recuerdas algo en tu vida? sí tu compañía el whisky ¿tienes drogas encima? anda, que si quiero que sí, anda ¡mostachote! que esté acerro ya, ya está cerrado ya os he visto fantásticamente me voy a sacar uno yo también mostachote pilla el whisky que quieras trabajo yo aquí y te super invito a todo que me lo he sacado escondido ¿de dónde lo tenías escondido mostachote? ¿quiero dejar de robar yo? que no estoy robando, que estoy sirviendo a clientes está robando, no, 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 está robando llama Ramón Cascanueces y pregúntaselo ya se lo he dicho, vamos, he tardado vea, acabas de meter un trago a la botella, ¿qué te he visto? ¿pero qué trabajo aquí? ¿qué cobro aquí? ¿qué estoy contratado? ¿qué estoy sirviendo a una policía afuera? ¿a una policía que nos puede ayudar a atacar? ¿qué estás tú bebiendo? ¿qué te he visto? claro, tengo que probar lo que sirvo a los clientes para saber que es auténtico y verdad sí, mira, también tengo que probar esto ¿qué has probado tú? el golf, no, es que a mí el golf no me va soy más de póker, ¿eh? y dirás póker y yo póker eso no, a mí no me venga con cuento si me dejas salir de aquí te doy 1500 pavos me lo da ahora claro que te lo doy ahora solo tienes que dejarme salir de aquí a mí no me va a hacer a 13-14 mi alma que yo no me he caído de un guindo, ¿eh? yo vengo de un sitio muy malaje y me la hace toda cuando tú calles y vuelvo de acuerdo, hagamos un trato tú me dejas pasar y yo te digo dónde puedes ir a arreglarte las puntas ese trato a mí no me gusta, ¿sabes? está esperándome la policía afuera y si no... no te preocupes, es amiga mía no te preocupes, es amiga mía amiga mía sí, sí, la Miranda no puede dar chatarra te dice ya de un cuento infinito ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? amiga mía tan solo pretendo que cuentes conmigo ¡ah! hombre ya, aquí robando Rodolfo ¡socorro! ¡está robando, está robando! ¡vamos! ¡ah! me han agredido me han agredido con un palo de gun ubícate nena ubícate dilo reina dilo el Rodolfo lleva una peste que no puede con ella mírale ¿qué quiere decir? que hoy llevo peste cartel de estopa a mí no me hablas eso esa es una poli como el cabrón que te tiro por el barra hasta que vea que estás a punto de comerle el morro al Rodolfo en ese momento te meto en el taxi y te llevo a casa me paras sí, sí, me paras no me dejas hacer eso que este no se convierte en príncipe que este es sapo y ya está mostachote me meto yo con tu mostacho mal perfilado no, sí, sí, sí a ver claro, aquí todo el mundo puede meterse con Rodolfo pero Rodolfo no puede meterse con nadie ¡payasos! Rodolfo, esto se pasa por copiar de... Rodolfo, dame un abrazo ahí uno y tres te doy mostachote y ese y yo que era mucho pero tú ¿por qué te dar abrazo? muchas gracias, loco yo soy muy cariñosa hermano la que mostachote eh... la gafa esa como te la has comprado claro, que estoy medio miope ay, abrazaros por mí ay, qué bonita esa es la... en la óptica de ahí de abajo también si no me quieres abrazar mostachote me lo decís en la tienda en la tienda dame un abrazo Majo que yo te doy un abrazo claro que te lo de mostachote pero no me pegues por favor abajo no te preocupes Dios mío de mi vida ah, vale, vale, vale que no atino abajo izquierda derecha abajo Rodolfo, Majo llevas un... se encuentra bien qué difícil es abrazar hoy en día verdad tanto odio madre mía la sobaquina que no todo va a salir bien anda, la flaca la acaba de poner una hostia a la mirinda tú la acaba de poner una hostia a la mirinda pues bien hecho algo habrá hecho también escucha, Miranda yo te doy la botella pero me haces un favor sí, te besaré pero dame la botella no, no, no no me va a lo sexual aunque eres extremadamente sexy pero no me va a lo sexual toma ¿te dices 100.000 dólares? ¿te dices 100.000 dólares? ¿te dices 100.000 más para recuperar? por supuesto que los tengo hay que recuperar sácalo, sácalo, sácalo compi, sácalo ¿el qué? sácalo los 6.000 dólares a ti te voy a sacar a ti te voy a sacar las puntas te voy a sacar es broma por favor no me pegues soy alcohólico que vamos a hablar de negocio ven soy alcohólico por favor no me pegues ven que voy a hablar contigo de negocio socorro me quiere matar pero que te voy a querer matar dime ¿tú crees que voy a ser yo algo aquí? escúchame que tenemos que hablar negocio ¿tienes 100.000 dólares ahí o no? ¿tienes 100.000 o no? ¿eh? ¿te lo recuperamos? de acuerdo si yo te doy 100.000 ¿qué me das tú a cambio? chino farmer imagina que te voy a dar 50.000 50.000 hostias mira nos da 100 te damos 150 ¿100 pavos? 100.000 dólares ah o sea ahora lo entiendo todo Rodolfo es tonto hasta que necesitáis dinero ¿verdad? pues no voy a meteros en mi club selectivo de mí mismo tira para allá entonces tira para allá tira para allá tira para allá me ha tocado el press y soy especial soy especial pues claro la verdad que sí que te puede sentir especial el press pero press no press no escuche de verdad si lo digo no me claves nada me va a hacer una cicatriz de motero no pero no por favor por favor press puedo cambiar mire como sostengo el whisky a pesar de haber caído no es eso una brida innata de alcohólico no es eso se va a escapar porque tengo un buen día no usted tiene un buen día siempre porque usted es la mejor persona que haya mismo ahí delante donde está usted encima después de él el de ahí ese yo y después de ese es usted la mejor persona no sé si se ríen de mí o conmigo bueno vámonos con usted contigo Rodolfo gracias o sea que yo te quiero mucho yo también no me juego no me juego 100 no me juego 100 que perdón hasta luego sé cuando sobro Ramón qué cojones eres como me voy a pasar corta te meto 4 o sea no que no que no me llegaba la cobertura que estoy en un edificio de oficinas mira la puerta la puerta buena mira que man que me han contratado Ramón también que es un sitio muy importante formo parte de los moteros te puede pasar información privilegiada Ramón pero si los moteros trabajan para mí que eres soto la cobertura hostia hostia pero cómo va a ser eso así pero cómo va a ser eso así vaya 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 mira quien necesita mi ayuda ahora verdad no solo 100.000 pavos sino también mi ayuda señorita suéltelos van conmigo ahora está podéis solo ahora jefe ahora jefe es Rodolfo es Rodolfo tío pensáis que soy tonto soy mucho más tonto de lo que os pensáis grande Rodolfo grande te como todos los huevos muchísimas gracias te como los huevos por debajo pero a mí el jefe me ha tocado para empujarme a vosotros qué solo os habla eres virgen le gusta no por eso mismo no me va lo sexual porque se me gusta que le guste pero más me encanta joder tío bueno en realidad tengo algunos traumas del pasado que me impiden tener relaciones sentimentales normales gatillazo no tenga mucha suerte no cuéntamelo muerte digamos se ha muerto si es la tola muerta yo se lo comenté tuve un bar de moteros en córcega me lo quemaron y mi pareja murió quemada adentro no quiero hablar de ello ahora mismo hostia 500 hostia Andresín hostia Andresín hostia hostia la ventana abierta a las vacas hostia Andresín hostia Andresín no te había esquivado que he visto como 50 veces hombre mira quien ha venido Ramón tengo un negocio perfecto tengo un negocio perfecto estoy consiguiendo pasta ahí dentro te puedo presentar a la mejor persona del mundo que es un robot y vende cogollos de lechuga que ya sé quién es esa la Siri madre mía cómo sabe todo Ramón con ese estilazo que tiene porque tengo mucho contacto joder que Siri Ramón te presento la mejor persona de la ciudad yo y después te presento a Ramón aquí está que bueno ya nos hemos visto antes ¿cómo estás? este individuo intentó faltarme al respeto sí pero lo hizo con todo el respeto del mundo cuando repite la conversación no lo dudo te dije que si me asimpedías un globo me encanta el catacroker pero mujer de hecho yo si estabas ahí diciendo que no me entendías deberías verme como me trato a mí disculpe es que a veces no les entiendo bueno ¿qué necesitas? sabes que quieres pone risa entre paréntesis pero no lo vemos joder además con la adicción más buena que tengo yo que se me entiende absolutamente todo eso jefe así se habla gracias Johnny o como era tú no me quedas eso Jenny bueno Jenny bueno Ramón eres jefe de todo el mundo Ramón bueno tiene que pasar a prueba adelante Siri perdona Ramón disculpa por favor y tacata creo que era decirle que le quiero mucho y me han dicho que hay buenos moteles por aquí y que tú tienes un buen contacto y que me podría hacer un buen precio quizás gratis porque dentro de cuatro días es mi cumpleaños y así quieres viene a mi casa con mi mujer con Ana Rosa la del programa ¿me acogerías en tu casa? ¿de veras? sí coño te dejo ahí te enchufo venga ahora ¿cuánto consumes? Dios mío esto es lo mejor que me ha pasado desde que he llegado a esta ciudad escucha Ramón ¿te una revista? tú nunca me has invitado a tu casa Ramón rovete a por Dios coño pues si queréis ir para casa pero emborrachimos nosotros en tu casa que es una fiesta Ramón yo lo veo yo soy la reina del botellón dile a Ana Rosa que se te ha quemado la casa y que has muerto y inician una vida una vida Ana Rosa la de la revista sí ar ar pero escúchame tienes que ofrecerme algo Siri ven aquí yo estaré a prazos sí bueno yo creo que consentir que me llames Siri es un buen paso ¿no? ah pero que no te llamas así está de bajón es que me lo dijo uno antes tú lo que tienes la cara rara 28 años Géminis de bajón nada es un puto crack 28 añito a donde me aquí nos pillara 1,75 no no hagamos rima con eso por favor bueno entonces dale por su hospitalidad pero esto de la fiesta lo hacemos o no quiere que yo tengo que Adresi ¿tú cómo vas de tiempo? yo bien aunque es como si no existiera porque Rodolfo no sé si es que está hablando conmigo pero a mí ni me presenta Andresin Andresin es que no hace falta presentarte con tu carisma todo el mundo quiere saber quién eres me lo ha dicho ella antes dice ¿quién es? se ha puesto caballero de la camiseta ahí me ha decepcionado Rodolfo me ha decepcionado es mi mano derecha pero eso es súper quiero tranquilo eh chaval Rodolfo es un tipo muy cariñoso no se lo tengan en cuenta parece que va a querer más de lo que quiere pero luego no intenta rozarte el muslo es verdad un 30% de lo que ha dicho es mega cierto Andresin te súper quiero entonces hemos quedado en que vamos a dar yo ya no Andresin por favor recién estrenada acogida en tu hogar no siiii fiestita loca Andresin venga pero nada de popper perfecto dame una abracito Andresin porfa por fi plus y Andresin dame una abrazo estoy espaldado estoy espaldado porque me está todo como un objeto pero Andresin solo fue por cuestiones sexuales que no me van por favor es que eres un ser símbolo pero por favor abrázame abrázame en tus brazos apolíneos y herculeos yo voy a estrenar la mercancía lo que ahora vengo pues ya que no quiero que otrame la fuerza venga que eres el mejor Andresin mira como te atravies te súper quiero vosotros dos y Carlitos siempre seréis mejores amigos de la ciudad pero Ramón de verdad que yo solo le pego una patada a tu moto no la robé el moto yo tengo moto ah pues entonces de quien era no la robé era mi moto eh Andresin solo escupí en el manillar porque me caes bien me cago en tu vida otra vez no por favor no me pegues Andresin me estás mirando fijamente si como el primer día que te conocí dime hazlo o no lo hagas pero no lo intentes no te prometo que lo intentaré pero intentaré intentarlo pero el que perfecto cariño pero el que exactamente barras barras pensalas pensalas eh eh lo cualo miau y aladawe creo que se ha mojado el procesador central eh Ramón escucha está 6 que pasa vaya no puedo responderte a esto vaya ¿puedo ayudarte en algo más? vaya le ha dado eh busca chiquito de la calzada vaya ¿qué me hacéis? Ramón le ha dado ahí va le ha dado creo que se ha mojado el procesador central creo que le ha dado se ha desconectado de la realidad qué sustito lo ves sí, sí, sustito no te preocupes que yo no te meto miedo de todo me lo miedo y el coño te envía hostia ¿quién me envía? ¿sabes algo? ¿sabes algo acerca de...? te estoy preguntando coño no me digas que esto está todo planeado ¿formo parte de un algún tipo de experimento o qué? sí nos has descubierto ¿qué estoy pensando aquí? pero qué pita pero mi cabeza yo de verdad me estoy moviendo hostia viene la mole viene la mole las entrañas para meter el 5G del microchís en las vacunas porque los aviones lanzan movidas del cielo para contaminar el cerebro de las personas hostia a ver si tú has sido creada por Miguel Bosé y mí también el Bosé, Siri no sé quién es Miguel Bosé ¿deberías saberlo? seré tu héroe te amo hostia he llegado hostia Andresín Andresín ¿qué te ha pasado? Andresín rápido vamos dentro os lo cuento dentro rápido es muy importante espera que está raro que te pone nerviosa corre pero Andresín ¿qué te ha pasado? he robado ese coche y he llevado un hombre que me he encontrado en chacelentado en el casino lo he llevado al hospital y lo he tirado ahí ¿pero cómo tiras a la gente en el hospital? ¿ha tirado en el container que no lo encuentran? porque necesitaba las animaciones ¿las animaciones? sí como Disney hazte de nada Rodolfo por favor no te pongas nervioso con mi mujer porque es muy intensa y habla mucho no te decuerdas por favor te lo pido de acuerdo de acuerdo solo me presentaré Rodolfo que te conozco ya lo sé yo también Andresín qué magos somos le vas a sacar las palabras hasta allá verás Ramón deja entrar Ramón Ramón deja entrar Ramón deja entrar Ramón 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 coge cosita ya sabe ¿esta qué? ¿ha muerto? posiblemente pues colamos metámosla para dentro a ver mira Andresín a ver si está madre mía con qué facilidad entra y sale Andresín ¿ya? porque no vaya a tirar la puerta cabrón dime que tiene el whisky que sí coño ¡a tope! ¿qué pasa? he volvido ya ha muerto ¿y ella? ¿que viene ya? ¿no está llamando? ¿no está llamando locamente? no, no, no pero no sé que un momento ¡ah sí, sí! Ramón no hagas el feo a la pobre señora robot aquí está Roberta bienvenida a mi casa magnífica entrada ¡qué buen gusto! lo sé pero no hablemos de mí mira mi casa a ver atentos antes que ponte posición pues si Ana Rosa se pone nerviosa y cuida con el gnomo esto te ha dado de mi cuyao por supuesto Ana Rosa cariño ¿cómo estás? te he echado bastante de menos los hay cívido mira ese es Rodolfo Ana Rosa Ana Rosa Rodolfo hola Ana Rosa hija qué bueno me ha hablado de ti Ramón bueno por lo menos una vez encantado esta es un robot sí sí, sí, sí hola Ana Rosa Ana Rosa Andresín puede venir un momento por favor no soy un robot pero encantada de conocerla Andresín ¿estoy muy borracho o es un maniquí? qué mujer tan esbelta espera que la veo bien porque el primer día que vine la hija puesta tenía una labia pero ¿cómo vas eso? bueno, bueno, bueno ¿qué? es mi mejor chiste cuéntaselo venga Ana Rosa mira que te he cuento un chiste aquí en la zapadilla sí, Ana Rosa escucha todos atentos sí las manitas preparadas no vais a poder parar de aplaudir vale, pues te veis un problema entonces, ¿eh? es mi momento empieza caballero ¿cuánto cuesta ese autobús? un euro, señorita vaya entonces, ¿va, gente? páquense todos que me lo quedo te has rido tú misma antes de acabar el chiste ¿verdad? es que es tan bueno que no puedo evitarlo ¿a que sí? bravo bravo tranquila tranquila, tranquila, mi vida tranquila, no te pongas nerviosa corazón sabía que iba a causar cierta impresión no lo he entendido que sí, que me gusta pero que no me va a follar aquí en casa contigo que no, coño Ana Rosa no te preocupes por mí no tengo ningún tipo de interés en su marido es hostia, ¿qué habrá dicho? ¿habrá dicho comunista? ¿dices que ocurriría o sí? eso no le importa lo veo vaya, Ramón que me esperaba tu mujer más no sé más más peinada más viva pero, eh, Ana Rosa un placer por 25 años 25 años un placer, Ana Rosa hija, eh, de verdad ¿y qué tal con Ramón, Ana Rosa? dime sí ah, sí, sí, sí gente, sí muy de la broma sí, el bar súper bien súper bien bueno es que es muy graciosa sí, sí es increíble, Ramón qué cosas tienes, cariño me tienes entregado totalmente ¿dónde está la cocina que voy preparando el cachopo? aquí, en el del váter ¿dónde está toda la mierda? que es un piso abierto sigue la mierda te lleva al baño y a la cocina y a la cocina y al baño es un círculo vicioso si está hipoludo Ramón, enséñales tu tu particular museo de trofeos ¿haces yoga? sí, claro es pirates piratas mirad mirad aquí a ver, Ramón enséñame aquí es donde pongo el arroz a veces la pongo fina eh ya huele ya ya huele a humanidad madre mía no, coño que está ventilado sí, sí ventilado al revés una movida Ramón ¿esto de aquí es una luz o es para meterte por el culo? no, no, no esto no es una luz es un palo de golf no le des ideas no le des ideas escuche ¿y esto acolchadito qué es? pues la pongo a ir a follo Ramón que me acabo de fijar que llevas pendiente Ramón claro porque soy metrosexual y este es un barco no era este el que pilotaba yo era más grande hombre, claro porque aquí tú no cabes en tu ego no cabes en este increíble Ramón ¿y la catana? y el molinillo pues haciendo referencia a mi técnica de matar bravo ¿podría demostrarnos por favor ¿podrías demostrarnos la técnica del molinillo una vez más por favor Ramón? sí, sí cuidado Roberta os sirva Roberta ¿cuál es la técnica del molinillo? os sirva Roberta por favor y aplaude atentos se está preparando bravo madre mía bravo increíble casi la mente y fijaros como Ramón en la pared marca que las ventanas son para ver es que Ramón lo tiene todo preparado para saber dónde tiene que mirar esto qué es para ver no me voy a fijarlo claro y Ramón y escucha la pantera ¿dónde es? es un puma está reducido levanté con mis propias manos le tuve que agarrar el cuello y zarandear como un sapo y le eché un poco de tipe para conservarlo ¿dónde fue esto? ¿en Amazonas? no ¿quién llama? esto fue ahí en Wisconsin no coño pasándome un poco para arriba ah Albacete Carlitos ¿puedo hablar contigo un momento en la habitación del pánico? ¿por qué todo el mundo quiere hablar conmigo en esta habitación? ¿en serio? escucha Ana Rosa es un maniquí Carlitos a ver pues ahora que lo dices tiene pinta no sé digo yo la piel tan tersa es imposible que la piel tan tersa sea gruma pero si Ramón me dice que es un ojo yo no soy quien va a contradecirle es lo que más escamao voy a sacar el móvil y voy a hacerle zoom a ver si en verdad ahora que lo dice me estoy quedando loco claro que digo muy tiesa la veo yo muy tiesa sí la verdad es que oye un poquito pero escucha que si es su forma de ser yo no soy nadie cuidado sale que hay una mancha muy rara si es su forma de ser ya te digo yo que no soy nadie para decirle a Ana Rosa que deja de presentar su programa o sea que tampoco mira la que porte tiene ¿verdad? tiene solo un porte pero que porte Ramón ¿qué? eres una auténtica máquina me mira así como si tuviera un poco catacroque no está un poco catacroque Ana Rosa no sabe no sabe resolver la difícil está igual pero que pasa que es muy reservada hay mucha gente nueva ¿sales mucho con tu mujer por ahí? sí ¿salís a cenar de vez en cuando? sí a cenar sí claro pasa que se queda en el coche muy tímida oye una preguntilla señorita usted por casualidad yo quería llevármela por ahí de compras pero vamos a ver porque ignora hasta los gordos señorita disculpe es que le ignora completamente como no se ve creo que tengo los oídos con un poco de cera lo siento disculpe ahora me oye mejor te oigo alto y claro perfecto usted no será la que le puso la voz a los gps ¿verdad? creo que esa es la estúpida de Siri vaya gire en la siguiente retonda gire retonda ¿eh? retonda que es una recta redonda es dos veces todo la retonda coño las retondas es verdad es muy tonda ¿hay alguna cosa en la que te pueda ayudar? morir por favor ¿me puedes hacer un huevo frito? madre mía chico pero no no sé si has pedido un cocido solo sé hacer cachopos cuento yo uno cuento yo uno ahora pero tú ya te lo sabes Ramón dice mira Juan Carlos nuestro hijo jamás pensé que llegaría tan lejos y dice sigues toda la catapulta al lado te atrae al perro pero otra vez es el chiste que eso no me sé cuatro tras el jao y vos cierta risa real me encanta os puedo contar uno muy largo que ya no os conté el moririllo claro que sí que te pasa carito lo va a fundir que te pasa que se le durmió la pierna que te ocurre que te pasa me está tragando bueno no luches contra el destino tranquilo es que es un sofá de esos de pasaje que lo coopera a tres tiendas me encanta tu camiseta es un wisdom lo sé te queda increíble te sientas super bien bueno sentarse super bien no mucho a ti también te queda muy bien tu camisa quería irme de compras la verdad porque llevo con la misma ropa puesta desde que me bajé del autobús y bueno hija por mí no lo hagas te la puedes quitar ¿y cuándo te bajaste del autobús concretamente? ayer por la mañana ah bueno yo llevo la misma ropa hace tres meses ya que estoy ¿me entiendes? no tres meses es mentira que tú antes ibas con un chaleco y los calzoncillos carlitos hombre ¿qué te crees? que voy a cambiar la ropa interior también que somos monos hasta que haga efecto Magdalena Ana Rosa se ha quedado calla vaya labia Ana Rosa hasta que no se lo cree los chistados se está partiendo la porra a Rosa o sea diargo ¿cuál es tu chiste? a ver a ver es chiste me gusta es buena es muy buena es buena es buena solo con la expresión de su cara lo dice todo solo con la predisposición ya me río Jesucristo que está con los apóstoles y dice esta es mi sangre y levanta la copa de vino y dice esta es mi carne y levanta el trozo de pan y dice y levanta unas de copas y dice esta es tu carta y ahí todos fliparon ¿no lo has pillado? ja 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 ¿no lo has pillado? es que no pilláis ningún chiste de verdad es tan ingenioso pero si pero no lo he pillado de verdad ¿cuál es el café más peligroso del mundo? ¿cuál? que hay que responder ¿cuál? el expreso ah ya lo he entendido no lo he entendido porque estaba en la cárcel y ahora es expreso Ramón Ramón ¿puedes enviar la ubicación desde aquí? o tengo que salirme fuera que si puedes ver la ubicación desde aquí puedo enviarla si así le ha gustado ¿lo ves como se ha reído? si ¿sí que? que si puede ¿qué quieres que haga? ¿qué dices? ¿qué quieres de ti? que me digas si puedo enviar la ubicación desde aquí ¿saldrá bien? ¿o tengo que salir? yo que sé yo nunca lo he hecho vale pues ahora me abres venga creo que no deberías intimar con la mujer de tu amigo lo que haces Andresín Ramón me ha pedido que bailase yo solo quería complacer a la mujer de mi jefe es que me hace mucha gracia que te acroque y a Andresín y Carlitos que son a la Rosa es la mujer de mi jefe yo quiero que se lleve bien conmigo como mi jefe y le pones el culo en la cara es que es mi manera de bailar pues tío si es verdad no funciona lo siento jefe no pasa nada la Rosa tranquila este ya va a doblado el cabrón mira ¿a quién está diciendo doblado? madre mía pero como se mueve tanto el baño escucha que lo tienes en 3D bueno escucha pues aquí tú también tú también ves un maniquí sí yo también lo veo no está bien hay que seguirle el rollo claro Ramón no está bien síguéselo ¿eh? claro que síguéselo no está bien y además el maniquí muy mal educado ni más saludado al llegar pero sí mira tiene la mano así saludando para arriba era eso hostia claro estoy entrando en una dimensión desconocida yo aquí Andresingularo vamos a levantar esta fiesta lo vas a tirar todo Andresing vamos allá que estás ay dios mío madre del amor hermoso como que debería dale fuerte Andresing mueve cebulla toté madre mía pero bueno ¿dónde has aprendido a hacer esto? yo claro yo voy a ir a ir a la otra ole tú ole tú Santiago de Compostela dale ole ¿me has llamado a mi Santiago de Compostela? a empujar a el mollete perdona no te he insultado ¿cómo? ande va Ramón no salgas así que nos detienen a todos pero ahora llegó este ¿qué quieres? no nada ¿qué estás haciendo Ramón no salgas así que no coño que estoy hablando privadamente vale vale si porque si no tenemos público nos vamos ¿cómo que no? ¿y yo quién soy? vaya hombre estás acaso diciendo que Carlitos porque es tonto como me dijiste el otro día que es tontísimo ya no puede hacer repúblico yo no he dicho que era tonto mi hermano ¿cómo voy a hacer mi hermano? no dijiste que era tontísimo pero bueno andrés sí no te enfades que no que no lo voy a matar ahora ¿no? tía yo sé que no he sido un santo pero lo puedo arreglar amor canta la otra parte no me la sé joder ¿tú te sabes Rodolfo? la canción de la tortura yo sé que no he sido un santo pero lo puedo arreglar amor no solo del pan vive el hombre y no de excusas vivo yo mejor te guardas todo es otro perro con ese hueso y nos decimos adiós pero ¿quién ha puesto la radio? esto está bien esto está bien pero ¿quién ha puesto la radio? que estoy yendo aquí ahora mismo a día el papá va a ir a desnudarnos no 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 por aquí no paso ¿qué ha pasado? es verdad Rodolfo por ahí no pasas no sé qué ha pasado ¿estás bien? no pero eso es lo normal en mí sabe roba vamos rápido yo me voy a dormir Ramón 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 estás bien sí estoy bien me comió una gira ah bueno bueno Simba vamos a ver ¡Suscríbete al canal!